A ver, tenemos el evento nuevo de todo sobre Woodhills, solamente vamos a mostrar un poco cómo funciona. Simplemente enviar encargos, básicamente. Tuvimos un evento anterior similar, os voy a enseñaros cómo funciona. Enviad siempre lo que más recompensas os de, son hasta 20 algo encargos. No tengo que mostrarlo más que una vez porque esto es repetir, 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 hasta que termines todos los encargos y ya está. Vamos a hacerlo. A ver, aquí me han dicho que me estaba buscando. ¿Qué está ocurriendo? ¿Me va a comer la bola para los encargos? ¿Qué tengo que hacer? Mandar gente. Mandar gente. A ver. Lo que hay que hacer es enviar al menos dos personajes que vayan chetados. Cuatro horas, diecinueve horas, esos son los otros, ¿vale? Bien. Aquí mandamos a Luacha y mandamos a Galagher. Y por mucho que mandes más, no sirve. O sea, rango S, señores. Es el máximo, ¿vale? Comenzamos en cargo. No hay más rango. S y punto. Aquí, Quinque y Jin Yuan. Rango S. Perfecto. Almacén. Rango S. Otro más. Y el ladrón de autos. Otro dos. Rango S. Se acabó. Solo tenés que buscar el rango S y ya está. Evidentemente el rango S es lo más importante. Dos personajes y ya está. Con dos personajes llegamos. No hace falta ni que estén chetados, ni que estén subidos. Solamente que sean los que tienen la cosita para arriba. Pone dos y ya está. Si ponéis cuatro, no sirve de nada. Podéis pillar apoyo de vuestros amigos si no tenéis los personajes de los elementos, vías, lo que sea, adecuada, ¿vale? Simple y llanamente. Ya está. Esto es el evento. Se acaba este tiempo. Yo te dan unas recompensas y podéis volver a enviar de nuevo hasta 24 veces. Y se acabó.